... ... ¿Sabes a Off-Li? ¿Off-Li? A-F-Li-iföy A-F-Li-iföy Yo me lo toco It's my friend It's my friend Es ta amigo es mi amigo hola supramecano beca me chupa los santos cojones hola supramecano no cristiano ronaldo pa 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 vaya gente yo vamos vamos locura locura celular celular duro celular 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 de lo las ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué significa? Hola, super vaykano. ¡Mamá! 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 Marihuana. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Beyón! ¡Beyón! ¡Oh, tha! ¡Eh, escucha! ¡World Cup! Xavier Alonso, ... República de Jun... ¡É, escucha! ¿Te gustaría enseñarnos para ti? Estás chupiado de Ana. Historica de Ana capsule. Alejandro está Tyson. ¡Ah, Dios mío está fr cayendo! Meüyó que sale vete. Fca de... Pero qué ice? ¿Eres feo o qué es feo? I know, I know. I'm okay. Vite que no sabe. Espera, di. Voy más pedo que Alfredo. 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 No, voy más pedo que Alfredo. Pechitos, 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 mas tetis. Pechitos, pechitos, pechitos. Laura cachonda. Laura cachonda. Laura cachonda. Laura cachonda. Laura cachonda. Laura cachonda. Hey, escucha. Mamón, mamón. Mamón, mamón. Mierda, mierda por objeto. Coño que mamón. Coña mamón. Y ahora, ahora. Coño que mamón. Coño que mamón. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Espera, espera. Repídeme. Mierda, mierda. A tope con la cope. A tope con la cope. Conquer. 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 Leyle! Leyle! Conquer Leyle! Conquer Leyle! Es maricolero macho! If you're late, you're beautiful! Para que tío lo metes traerlo… Olala que tu estas viajando con el tu! Eh, disculpe! Dile! We're looking at Afe! Tengo… Tengo… Carabobo! Y la polla pequeña! Carabobo! Mira, y la polla… No, 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 ya esta… Eh… Me gusta… Me gusta… Carmen de Virena! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!